Justamente nos encontramos hoy en los predios de la comunidad Cañón Oculto con la asociación APACO y nos están mostrando todas las producciones que tienen, tanto pecuaria, agrícola y una feria gastronómica a cargo de la misma asociación. Nos están demostrando todo lo que pueden producir en una comunidad. Y nosotros como gobierno municipal siempre apoyando e incentivando a todas las producciones, tanto gastronómicas como pecuarias. Somos los beneficiarios que traemos animales, sacamos para venta, para demostración, cómo vamos avanzando con la crianza, con las razas mejoradas. Tenemos ahí ovejas, vacas lecheras y hay otro tipo de animales y también chanchos, todo eso. Nosotros nos sentimos contentos, felices y siempre lo agradecemos a toda la autoridad, como sede del municipio, a todo hasta el gobierno. Nos llama la motivación por la ayuda que en realidad el municipio nos ha dado en toros, en corderos, en animales porcinos. Y es por eso que nosotros nos hemos visto obligados a mostrar hacia la ciudad, a la gente del pueblo, que en realidad las cosas que el gobierno municipal nos ha dotado y no por las que nosotros nos los comamos, sino que para demostrar, sacar cría. Gracias a toda la gente que nos está visitando de Iacuiba, soy como un área de Cañón Culto, también vivo en Iacuiba. Y ahora yo estoy presentando como el chancho al horno, hay fricassé, escabeche, morcilla. Bueno, bien agradecido siempre, como aquí en la comunidad hacemos una feria, gastronómica siempre. Y le doy gracias al alcalde, que tal vez nos ha apoyado con todos, todas esas cosas. Y le doy gracias.